Hoy voy tranqueando mi mundo sin más riqueza voy tranqueando mi mundo sin más riqueza que la lonja del cinto pa' que haga fuerza que la lonja del cinto pa' que haga fuerza Dios quiera no se corte bendito sea los trapos que a sujeta no son de acuera la lonja de mi cinto está en la teripera cada noche que pasa cae una estrella será porque allá arriba tal vez le suedran quien pudiera rimarse nomás pa' verla nomás pa' verla y pucha quien lo pudiera ganas nomás que tengo mejor mejor se fueran que gano con las ganas y son ajenas cada día que llega más me recuerda que el camino que se anda no tiene vuelta igual que cuando el cielo pecha una estrella voy tranqueando mi mundo sin más riqueza voy tranqueando mi mundo sin más riqueza que la lonja del cinto pa' que haga fuerza que la noche